Sí, eran siete días que estuve en Puerto Amor. La verdad que está todo muy convulsionado. Nosotros a las nueve de la noche ya que teníamos que estar dentro de las casas por el famoso toquequeda. Bueno, es un caos tremendo, a saqueo también. Bueno, pero viendo la otra parte ya de la época de Pinochet, la gente estaba muy presionada. Como yo le decía acá, todos los hermanos argentinos decían, Chile está bien. Yo le decía, no, ya está pobre y rico. Y bueno, era como una olla de presión, reventó. Claro. ¿Y cómo fue el tema de la frontera? ¿Pudo pasar sin mucha demora o precisamente ahí también hubo inconvenientes para cruzar del lado argentino al chileno? No, en la frontera está todo tranquilo. Lo que pasa es en las ciudades, en todas las ciudades del sur de Chile, en todo, desde Arica hasta Punta Arenas, está todo con detallido social. Claro. No solamente en Santiago, que acá en el portamón también está famoso todo el que queda porque, bueno, vemos por la otra parte. La gente tiene mucha rabia con el que tiene más plata. Y por eso yo creo que, además lo que hacen es que están destruyendo todo, quemando todo lo que están al paso. Para aquellos que cruzamos o la gente que viaja hacia Chile, la ruta, la emblemática Ruta 5, que es una de las más transitadas, cuando se cruza, digamos, del lado chileno, cuando uno va para la zona de los lagos, ¿esos caminos hay piquetes? ¿Se ve algún tipo de manifestación sobre la ruta? No, generalmente pasa eso en la zona de Temuco, donde están todos los mapuchos y estamos en la zona de la Ruta 5, pero acá en el sur de Chile son todas las ciudades, en el centro principalmente. Hay en Portamón, en los barrios también, arriba están muy conmocionados. No se puede a cierta hora andar porque, inclusive el comercio, 4 o 5 de la tarde tienen que cerrar, porque ya empiezan las manifestaciones. Yo creo que esto no va a terminar hasta que le están pidiendo la reducción de tiñera. Ni siquiera no lo van a dejar gobernar. Ya se ve, no lo van a dejar gobernar, porque ya le han perdido el temor al carabinero, al ejército, porque inclusive todos los jóvenes en su bicicleta, en su moto adelante dicen, a mis padres los sustanos, pero a nosotros no. Es de la época de la dictadura. Claro. Eso es un poco lo que le queríamos consultar. ¿Cuál es la vivencia? Una juventud que sale a las calles sin ningún tipo de temor, como bien dice, y tampoco tiene temor, justamente, bueno, se respeta el toque de queda. ¿Cuál es la acción de los carabineros, que si bien, bueno, por lo que se veía en algunos momentos, se ven sobrepasados por las manifestaciones populares? Sí, generalmente pasa eso, y al toque queda prácticamente no se respeta. No se respeta porque la gente, vuelvo a insistir, ya le perdió el miedo a todas las Fuerzas Armadas. En la noche siguen igual. Siguen igual, así que en ese sentido ya hay un caos social tremendo. Dios quiera que no pase a lo terrible que sería la guerra civil. Claro, pero... Esta es la situación, amigo. Alfonso, ayer Piñera decía que iba a sacar más carabineros a la calle, de hecho, pero al mismo tiempo pide ciertas reformas constitucionales o apela al orden social. ¿Ves esto posible o congruente con el accionar del presidente con respecto a lo que pide el pueblo? Sí, el pueblo está pidiendo la reforma constitucional, pero si Piñera saca más carabineros, saca más soldados, es como echarle el maná hasta el fuego. Claro. ¿Cierto? Lo lógico es... Una de las cosas... El error fue más grande. El error más grande fue cuando sacó el ejército. Igualmente había superado a la carabinera todo, pero fue el error más grande. Le echó más nazas al fuego. El pueblo está con todo. ¿Cómo es el día a día en Puerto Montt? No sé, me imagino... Tengo una imagen de lo que es la plaza de armas, los grandes shoppings, los malls, que dicen... Toda esa zona, digamos, de Puerto Montt... No sé, ¿cómo es el día a día? ¿La gente va a hacer las compras? ¿Va a poder ir a trabajar normalmente? No, no, los días a días está todo muy tensionado. La gente va con miedo al centro. Los malls de las 11 hasta las 4 de la tarde solamente. Los otros están todos cerrados por el temor de las manifestaciones. El día a día está muy peligroso. La gente está muy nerviosa. Está muy nerviosa y ya no puede salir al centro a comprar, porque es más sacada al momento. Donde vaya, inclusive hasta el mismo Chiloé. Imagínense que la manifestación más grande que hubo se reunieron todas las barras bravas. Todas las barras bravas por el mismo caso, por el mismo objetivo. Claro, Colo Colo... Todo Chile, el pueblo es lo que está pidiendo la renuncia de Piñera. Claro, estamos hablando de los equipos más emblemáticos, corríjame si me equivoco, Alfonso. Me imagino Colo Colo, Universidad de Chile, que son las barras más fuertes del otro lado, unidas justamente en contra de este gobierno. Bueno, en un momento el gobierno chileno, Piñera, hablaban de un posible desabastecimiento, una falta de alimentos y de víveres. ¿Eso es real? Sí, eso es real. Está pasando porque los camiones, inclusive todos los camiones también se han parado desde Arica a Punta Arena. Está todo parado prácticamente. Todos los días ya van más de casi 20 días, que todos los días hay manifestaciones. Los camiones también parados desde Arica a Punta Arena también por el famoso peaje, que está todo muy caro. Pero también le están exigiendo eso, que va hacia el precio. Por eso hay desabastecimiento también, porque los supermercados no pueden vender. Es un caos, un caos total, es un caos social que está pasando en mi país, desgraciadamente. Sí, y Alfonso, ¿y su familia cómo lleva justamente este desabastecimiento? Acá decimos la palabra, ¿cómo se la rebuscan, no? Sí, se la rebuscan realmente. Se la rebuscan temprano en el supermercado que está abierto o en los almacenes chicos, que ahora es irónico, ¿no? Pero los almacenes chicos son los que están vendiendo más en todos los barrios de todo Chile, porque es lo único que están abiertos. No sé dónde consigue la mercadería, pero son ellos los que están vendiendo más, porque los supermercados casi prácticamente todos cerrados. O los queman o tienen miedo de abrirlo. Tienen miedo de abrirlo realmente. Bien, y el contacto que usted tiene con su familia, por lo tanto, ¿creen que la única solución que tiene esto es la renuncia de Piñeira y un cambio drástico de constitucional, una modificación de la Constitución? Totalmente, totalmente. Eso es lo que es el tema del día Chile. Es el tema del día Piñeira, se tiene que ver, toda la gente dice lo mismo y que haya una constitución nueva. Es el tema del día, con quién conversa, con los taxistas, todo. Todo en general, amigo, todo en general. Inclusive gente que votó por Piñeira. Bueno, pero era la manera que mi pueblo tenía que reventar. Porque ya estaba muy marcada la casa social. Había mucha discriminación. Sí, y bueno, justamente cuando hablamos, marca esto, ¿no? En estas diferencias sociales. El trabajador, el trabajador chileno, digamos que es asalariado. ¿Qué es lo que más sufre? ¿Qué es lo que más le cuesta acceder en Chile? Digo la idea. Sí, lo que más cuesta, bueno, porque usted sabe que Chile está en el sistema americano. Tiene un saldo de 270.000 pesos, que allá no es nada. Solamente viene endeudado de por vida, porque tiene tarjeta para todos. Ahora Piñeira le aumentó el saldo de 350.000 pesos. Pero mire que, disculpando la palabra estúpido, con todos los descuentos le quedó 270 igual. Siguen engañando a la gente. Siguen engañando a la gente. Y la gente, por supuesto el obrero, vive endeudado de por vida, mi amigo. Yo lo veo en mi familia. Ellos sacan un préstamo, cobran su poquito de saldo, van a pagar otro préstamo. Y así sucesivamente. Vives en una cadena de endeudamiento. Ese es el tema de Chile que hay. Usted va a ver todos semejantes camionetas, semejantes autos. Todo lo le ven al banco. Todo con tarjeta, amigo. No es la realidad. Claro. Y hoy esa realidad se está viendo en las mesas, donde no alcanza para poner el pan sobre la mesa. Así es. Es así. Inclusive han aumentado mucho las cosas ahora en Chile. El dólar se está yendo por las nubes también. El mismo sistema, porque la situación está tan brava. Hoy mencionábamos eso, que tuvo un alza del dólar que llegó a los 800 pesos. Que acá en la Argentina, un alza del dólar, como que estamos mal pero acostumbrados, decía el dicho. En Chile, un alza del dólar realmente golpea muy fuerte la economía, ¿no? Golpea en todo sentido, porque allá hay lo más caro que es la luz, el agua, que está privatizado. Acá con mucho respeto, y yo le digo acá a los hermanos argentinos, a veces se quejan, se quejan de lleno, porque Argentina es un país bendecido, que tiene todo. Uno que viene afuera se da cuenta. En Chile no, allá en Chile nadie le da nada. Allá sí que hay que sobrevivir directamente. Toda la vida sigue así. Allá hay que sobrevivir de alguna manera. Nadie le da nada, mi amigo. Y el dólar promete, se sienta, se siente la situación allá. Bien. Bueno, Alfonso, no sé si me caen en algún... No, muchísimas gracias por eso, por el testimonio sobre su familia, sobre usted, digamos, y esperamos que pronto se revierta esta situación, que el pueblo chileno pueda tener lo que se merece, ¿no? La justicia que se merece. La justicia y la paz social. Gracias. Yo creo que va a ser un proceso medio largo. Pero vuelvo a insistir, yo como chileno que estoy acá, siempre he dicho, le doy gracias a Dios y por el pueblo argentino que me abrió las puertas, me dio trabajo. Pero no por eso voy a dejar de sentir lo que está pasando en mi país. Alfonso, muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias a usted y que tengan buen día. Dios te bendiga. Igualmente.